Pleno verano en los Estados Unidos y aquí estamos con Mario Caira Televisión y MarioCaira.com en Brooklyn, en el corazón de uno de los distritos de Nueva York, de la ciudad de Nueva York en frente del Brooklyn Museum, un lugar fantástico, el segundo museo más importante de los Estados Unidos con una gran colección de arte africano, arte asiático, arte decorativo. La Washington Avenue, los turistas, las bicicletas, los trucks vendiendo helado en una tarde calurosa en pleno corazón de Brooklyn, aquí en Nueva York. Caira quien cae la TV.